solo una prueba y a ver que es lo que sale sube el brillo porque no veo ni verga muy bien ahora a intentar jugar una partida porque la venta no se sabe si se va a ver bien 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 o no un nuctan porque me gusta nuctan no? bien ahora voy a probar si va bien la potencia y la posición bienvenidos para los que se unan en verdad bienvenido comenten porca dejen algún comentario no se no tengo un chiste no 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 ¿Qué es eso? No, eso era el enemigo. Esperen. Se abató al enemigo porque está en su... ...dijo de su aparición. Vete al aire. Se abató al enemigo. Yo creo que va a... ...no sé cómo es el enemigo. ¿Cómo voy a matar así? ... Qué cosa bueno. No, al menos la primera. Fue Winnova. Empezamos bien. Pero no sé cómo se ve la... ¿Por qué estoy deteniendo? No, parece que así salen los... ...los mensajes que envíen. En pantallita. Sí, queda bien. Bueno, vamos para Leyenda, ¿no? Vamos a intentar subir a Leyenda. Yo quiero subir a Leyenda. Ya. Ya viene, guacho. Sí, 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 sí. Seguro que no caemos. Sí, sí. Sí, sí. 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 Lo que me asusta es la carga. La carga. No sé por qué decidí ser feliz y no cargarla. Bien. ¿Está bien? Se lo siento muy tosco ahí Mirábalo papá, mirábalo, mirábalo No, no, no No, 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 no Muy loco voy a hacer Mirábalo papá que tu caes hermano, que tu caes tu caes mal Anthra va en para tu caes individuals que tu agace la leます tu casseroa es el esco, meme queитай ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!